Con la fantasía y creatividad que caracterizan a los niños, adolescentes y jóvenes, se realizó este 28 de enero el desfile Martiano en las Tunas. En la provincia, la marcha inició en la Plaza Martiana, donde se concentraron 50 colectivos pioneriles que mostraron al apóstol tan vivo como siempre. Maite Escobar Rivero, presidenta de la organización de pioneros José Martí en las Tunas, expresó el compromiso de las nuevas generaciones y ratificó el significado que tiene el estudio de la obra de nuestro héroe nacional. El desfile devino una hermosa forma de dignificar la obra del apóstol e incentivar los sentimientos patrios desde las edades más tempranas. Rendir tributo al héroe nacional es una ofrenda de amor hacia el más universal de los cubanos que jamás su luz ha apagado. El desfile pioneril Martiano en la ciudad de los parques enarboló los valores de pioneros, estudiantes, padres y maestros que continúan con la fuerza de las antorchas que no dejaron morir al apóstol por la generación del centenario. Acompañaron al entusiasmo juvenil holguinero el miembro del comité central y primer secretario del partido, Ernesto Santesteban Velázquez, el gobernador Julio César Estupián Rodríguez, además la Unión de Jóvenes Comunistas, la organización de pioneros que honra al autor de la Edad de Oro. Las escuelas de la capital provincial alzaron sus voces en nombre de todos los educandos cubanos que sienten en el aniversario 170 del natalicio de José Martí ser los ismailillos eternos como aquel niño que alumbró la América desde la calle Paula. Desde Holguín, Luis Granado y Fernando Valle III, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.